Ay, perdón, que quede más de vida así, pero es que... ¿Nos vemos aquí en las vacaciones? Sí, hijo, sí, claro que sí. Amiga, compañera y huésped de esta casa, descansa en paz. Este lunes 7 de noviembre se dio a conocer la pérdida de la actriz Nelly Horstman Clemente, a quien se le recuerda entre muchos trabajos por su papel como mamá y Valdivia. Un papel que sin duda alguna quedará en nuestra memoria por la serie El Diván de Valentina, emitida a través de la señal de Canal 11 a principios del milenio. Fue a través de Twitter donde el famoso actor de doblaje Lalo Garza dio a conocer la noticia de la pérdida de su colega a los 88 años de edad. A través de su cuenta oficial, Lalo Garza comentó ¡Qué triste! Me acabo de enterar del fallecimiento de una querida compañera de doblaje, voz original de Patty en Los Simpsons. Descansa en paz, querida Nelly Horstman. Asimismo, la casa del actor Mario Moreno, donde Nelly residió sus últimos años, confirmó la información sin que hasta el momento su familia se haya pronunciado o se conozcan las causas de la pérdida de la actriz. A través de redes sociales se dijo lo siguiente. El patronato y consejo honorario de la casa del actor IAP Mario Moreno participa con profundo dolor el conocimiento de Nelly Horstman Clemente, actriz de televisión y doblaje, amiga, compañera y huésped de esta casa. Descansa en paz. Durante su larga trayectoria en el medio artístico que inició en los años 70, Nelly tuvo recordadas participaciones, siendo la más reciente la del personaje de Carlota, en la serie de Televisa Vecinos, antes de su retiro en 2008. Antes de ello, Horstman le dio voz a Patty Bouvier, una de las hermanas de Marge Simpson, de la famosa serie Los Simpsons. Además, ella participó en producciones de televisión como Mujer, Casos de la Vida Real, con Eugenio Derbez en X.H. Derbez y algunos años después en la telenovela Arbolada. Asimismo, la actriz también presentó su voz para la versión doblada de la abuela Jetta Rosenberg de la serie La Niñera en los años 90, pero fue con su papel de mamá y de la famosa serie infantil en Diván de Valentina, donde participó en el año 2002, con el que hoy la actriz ganó gran popularidad entre las audiencias familiares. En aquel programa, la protagonista de la historia, Valentina, acudía con su abuelita cuando se sentía triste o necesitaba de un buen consejo. Se trataba de una mujer bondadosa que recién había perdido a su esposo, depositando su cariño en sus peces Tingo y Tango, a quienes consideraba parte de la familia. La actriz también participó dentro de esta producción de Canal 11 en sus cuatro temporadas hasta el 16 de noviembre del 2005, cuando se transmitió el último episodio titulado ¿A dónde van los recuerdos? Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.